Ok, seguimos, miren, ya, vamos a quitarle algunas cosas, vamos a seguirle quitando, ya tenemos aquí este, miren, este panel se viene aparte, ok, hijo, arrímate porque voy a quitarle, le va a salir el gas, esto hay que tener cuidado, no sé, que se bota en tu cara, güey, ojalá, está buscando, ok, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mi canal para subir más vídeos más ideas aquí conmigo y yo cuídense mucho Dios nos bendiga a todos y nos vemos en la próxima Adiós a todos